...incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta... ...el que entendió, entendió... ...el que entendió, entendió... ...los que necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer... ...y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes... ...ahora, si seguimos peleando entre nosotros... ...no la vi, no la presencié, pero me dicen que ayer hubo una manifestación de pitos en contra de la reforma tributaria en Bogotá cuando menos... ...sería eso, ¿verdad? Pues voy a revisar, ¿sabes, doctor Fernando? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no, no vi que hubiera una manifestación, pero... ...que hubo un concierto de pitos en Bogotá el día, en la noche de ayer, en protesta por la reforma tributaria... ...es que golpea a mucha gente. Protesta la reforma tributaria, doctor Fernando, que valga recordarlo, tendrá un evento específico el 26 de septiembre... ...que es cuando se está convocando a la ciudadanía para que salga a la calle... ...a protestar en contra de la reforma tributaria y en contra de los intentos de coartar o de cercenar las libertades... ...y la democracia en Colombia de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya todo se ha ido organizando, ya hay unas cuentas oficiales, se está moviendo muy bien el asunto... ...pero aquí hay un tema que me llama la atención. Escuchábamos al señor ministro del Interior, Prada, en una conversación con los ciudadanos... ...decir lo siguiente. Escuchemos esto y ya les comento en el marco de que. Escuchemos. Intervención es pública. Lo que decimos aquí lo sostenemos en el Congreso y en todo el país. Porque es la única manera, agravando a quienes tienen, que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso... ...que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Claro, por eso se enverraca más de uno y dicen, no, ¿pero esto es qué? No, esto es que no. La Constitución ordena equidad. Es un Estado social de derecho donde el ser humano es el centro. Es un Estado antropocéntrico. El hombre en la mitad, la mujer en la mitad. El objetivo mismo de la existencia del Estado es el ser humano. ¿El ser humano cualquier? No, el ser humano en condiciones de igualdad. De dignidad. De dignidad. Y lo que aspiramos es a reconocer esa dignidad en decisiones presupuestales, en decisiones de planeación. Eso es lo que estamos haciendo. Pues claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, obviamente. Pero vamos con toda. Aprobarla. En el Congreso de la República, en 10, 12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras de Cámara de Representantes y de Senado, porque tiene mensaje de urgencia. ¡Listos! Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. Y entonces, lo que está proponiendo el ministro es movilización ciudadana para apoyar la reforma tributaria. ¿Esto es una forma de presionar al Congreso de la República? ¿Saldrá la gente de las calles a decirle si es la reforma tributaria que graba las bebidas azucaradas, las gaseosas, el sachichón, los embutidos? Bueno, ¿que empeora la situación para la canasta familiar? No sé. Es lo que propone el ministro. Y le pregunto a usted, doctor Fernando, como gran profesor de Derecho Constitucional, ¿la Constitución Política ordena quitarle a los colombianos? Lo dijo el ministro. ¿Quitarle a los colombianos? O la Constitución colombiana no prevé eso. Y no se les olvide que los ricos de Colombia, teóricamente, son las empresas importantes. Es decir, las que generan empleo, ¿no? Y esas empresas importantes son las que quedan sometidas al yugo de una reforma tributaria supremamente grave. De manera que ya veremos esto cómo es y cómo se hace la votación. Y lo que pasa con el presidente Gaviria, que ya va estando incómodo con el presidente Petro. Y el partido de la U, que ya se está dando cuenta también en dónde se metió. Vamos a ver qué pasa con esas mayorías de las que tanto hablan y que nos estamos viendo muy firmes.